Música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa, así suenan en el Área 107. Pues a esta hora de la mañana me acompaña el artista Falquez, que hemos estado hablando también en varias oportunidades acerca de su música y él nos sigue destapando las cartas de su nuevo disco, de su disco debut, No Behavours, que pues nos está acompañando para hablarnos también de otra canción. Así que quiero darle la bienvenida a Falquez, ¿cómo me le va? Hola Will, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Perfecto, feliz en nosotros de escucharte Falquez, recordémosle a la gente, ¿usted dónde anda metido? Bueno, yo ahorita estoy en Miami, pues yo nací aquí en Miami, pero me quedé en Cartagena, Colombia, y pues estoy de regreso acá en Miami, pues tratando de sacar adelante este proyecto musical. Tratando de pegarla fuertemente también en Estados Unidos, me imagino. Sí, que no es fácil, ¿no? Pues obviamente, como Kelly Clarkson, ¿cierto? Que estuvo en su programa de American Aero, tratando de romperla, pero pues aquí toca con las uñas, como decimos por allá. Además, que debe haber más competencia en Estados Unidos, me imagino yo, el mercado de la música debe ser más competido, y bueno, pero chévere que te estés dando la oportunidad, chévere que estés explorando con tus propios sonidos, y bueno, estás de lanzamiento, vienes con nueva música en esta mañana, quiero que escuchemos un poquito. ¡Vivir sin entender un sueño es una agonía, una agonía! ¡Vivir sin entender un sueño es una agonía, una agonía, una agonía! Pues esto se llama La Separación, y es este primer sencillo que trae este álbum No Behavours, que nos acompaña del artista Falquez en esta mañana. Falquez, hablemos de este sencillo, primera vez que le apuntas a algo en español, ¿cómo te fue con La Separación? Sí, bueno, es una canción bastante personal, y por eso pues terminé escribiéndola en español, es una canción sobre una relación que tengo, y de ese momento donde uno dice, bueno, me separo, o seguimos, o qué. Y entonces es como recordar ese momento pesado donde uno decide acabar con la relación, y de pronto como que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces siento que yo en español me expreso mejor con estas cosas, y bueno, aquí vamos. Pues bueno, no es fácil uno sacar todo eso que tiene guardado después de atravesar por estos momentos, que no son tan fáciles, como decía yo, un poco complejos de separación de pareja, pero bueno, Falquez nos ha dado una historia bastante emotiva, una canción que se basa, como dice él, en su experiencia que tuvo con su esposa, y bueno, pues la gente se identifica mucho, ¿no? Muchas personas pueden estar ahí pasando por este momento doloroso, o triste, o de nostalgia, y bueno, qué chévere que tengan un artista también que le cante a estos temas, Falquez. Sí, yo creo que pues también la idea es eso, ¿no? Como de tratar de conectar con esas personas que tal vez no lo puedan decir o expresar, y el video también hace parte de esa narrativa porque lo grabé precisamente con ella misma, aquí en mi casa, en una sola toma, y pues obviamente no fue el momento real, sino que tuvimos que recrear todo, y pues fue un poquito duro, pero yo creo que también ayuda como a contar esa historia, ¿no? Falquez, quiero que le cuente a los oyentes, ¿está trabajando solo allá en Miami en su música, produciéndolo usted mismo, o con quien anda por ahí trabajando, acompañado de quién? Claro, el proyecto lo comencé pues solo, yo quería hacer música que se alineara con las influencias que yo tengo, y pues la primera persona en la que yo pensé en trabajar fue con Fernie Cuapel, que es un productor de aquí desde Miami, que para mí es una leyenda local, pues, y él tiene un oído increíble, y tiene la capacidad pues como de mejorar las canciones que uno le lleva, y pues fue muy fácil, ¿no? Por la parte de la mezcla, de la ingeniería de mezcla, está Zach Ziskin, que es un ingeniero que ya tiene un Grammy, y es una persona pues que tiene también una capacidad de mezclar increíble, yo estaba buscando algo específicamente, y él pues tenía eso, en la parte gráfica, un amigo de muchos años y su esposa, que tienen una agencia en Cartagena que se llama Tim Belly, y me han ayudado con toda la parte gráfica, y en la parte audiovisual está un equipo de México que se llama Data Studio, que ellos se han encargado pues de producir todos los videos, que van a ser 10 en total, y también pues varios músicos que me acompañaron en los cellos, en las trompetas y otras cosas, Carla Vega también es una cantante que me acompaña en una colaboración que tenemos, y bueno, muy honrado de poder también hacer parte del equipo completo con ellos, y pues Diego Váez también que me acompaña en la parte del Pérez, de las comunicaciones. Bueno, Falquez, pues también quiero hablar un poquito de ese proceso con el rock alternativo, el folk rock, el rock acústico que te gusta plasmar en tus canciones, hablemos de ese álbum, recordémosle a la gente, porque bueno, ya estuvimos hablando hace un rato de él, quiero que retomemos esa charla, acerca de ese objetivo que tienes con este álbum debut. Claro que sí, pues Non Behaviors traduce a comportamientos conocidos, es un álbum que a mi parecer pues obviamente eso puede ser un poco subjetivo, es variado en los estilos, pero siempre manejando la línea del rock alternativo, así como el post-grunge, y también pues con las baladas, lo que yo llamo las baladas pesadas, pues que son obviamente baladas de rock, pero pues con un sonido más pesado. El álbum está para salir en abril, todavía no tengo el día exacto, pero pues ya en abril salen todas las canciones, y bueno, van a poder escuchar un poquito más sobre todo lo que he estado haciendo desde septiembre. Nueve de la mañana, 52 minutos, ustedes escuchan al artista Falquez, que está compartiendo su música aquí con nosotros en esta mañana. Falquez, me voy a atrever un poquito a preguntarte sobre nuestro tema del día, hoy estamos hablando de esas formas que tienen las personas, o que tenemos las personas de gozarnos un concierto, algunos pues con llegar temprano, otros con armar su buen parche, otros han dicho que no, que para prepararse para un buen concierto, se aprenden las canciones con tiempo con anterioridad, otros que no, que les gusta tomarse alguito en el concierto, para pasarla chévere. Yo quiero saber del lado del artista Falquez, o desde tu experiencia, ¿cómo te gozas tú un concierto? ¿Cómo la pasa un artista para disfrutar, para gozar un concierto de él mismo o de otras personas? Claro, no, qué buen tema, la verdad es que es chévere saber también, pues voy a tratar de sintonizar desde aquí, para escuchar lo que dice la gente también, porque me interesa. A mí personalmente, yo siempre lo veo desde como un lado técnico, entonces yo trato siempre de buscar la consola y me paro ahí todo el concierto, analizar todo lo que está sucediendo y a escuchar, a ver lo que está haciendo el ingeniero, lo que está haciendo el equipo, como que yo aprecio un poquito lo que es la parte técnica de un concierto, obviamente si la banda me encanta, o sea, soy súper fan, pues me enfoco más en escuchar la música, traguito pues de vez en cuando, una que otra sea cervecita, la verdad no me gusta pues, estar ahí, como que emborracharme en un concierto, sí, porque es que no, o sea, como que no se disfruta mucho, ¿no? Sí. Exacto, y pues ya es cierto que a esta, de los 41 años de edad media, y no me estoy diciendo viejo, pero siento que ya llega un momento donde quiero como que ir a un concierto más calmado, o sea, tratar, si voy a un festival, lo pienso como cinco veces, sí, prefiero ir a un concierto así que sea como en un club, en un venue más, exacto, bien tranquilo, aunque sea de metal. Claro, 9 de la mañana, 54 minutos, Falquez, gracias por acompañarnos en esta mañana, quiero que le cuentes a los oyentes tus redes sociales, cómo te encuentran en plataforma, para que empiecen a conectarse con, con esta música, y bueno, también se preparen para cuando venga Falquez a Colombia y haga un toquecito. Claro que sí, no, gracias a ti, Will, y a todo el equipo de la U107, que siempre me reciben con mucho cariño, pues me pueden encontrar en, en las redes sociales como, arroba falqués falqués, eso es con una zeta, perdón, con zeta, también tengo una página web, que es falqués falqués punto com, y pues en plataformas como falqués. Bueno, pues ahí está. también pues, dime, planeando ir el otro año a Colombia, y pues, ojalá que Bucaramanga y Florida Blanca se nos dé. Claro que sí, nueve de la mañana, cincuenta y cinco minutos falqués, pues, quiero que seas tú el que presente este sencillo personal, que has dicho tú, esta historia que nos quieres contar con esta canción. Hola a todos los oyentes de la U107, los dejo con la separación de Falqués, espero que la disfruten, saludos. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa.